El lalala El lalala El lalala El lalala What you gonna do Si a la relación ya le di un tú Pero vuelvo a cometer Erroras y menos con alguien así como El lalala Una rata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y a mi corazón no te regases Vuelve a creerlo Y tiene un novio nuevo que me hace Jam, 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 jam Jam, 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 jam Pero no me pongo Es que a ti no queda nada De la Me hace jam, 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 jam Jam, jam, jam Yo tengo Yo que me lleva al ladín Su apellido Ya está Karen, no carajo te sirvió Tú te pegamos la banana Usted tuvo una rina al fred Pero no la dio Aquí está heavy la demanda Que solo sabes tú y lo sé yo Pero juguete con la carta Que no era llaro tu verito Ni lo viste ese jodido Cerramos la regla Mami, tenés a ver tu pendeja Ahora tengo la pestaña, mirad la seca Dile, mami, no, aquí tengo la seca Y no me arriba ya, ya tengo pareja Está lleno todo, estás aquí Está haciendo fila todita, mami Quiere negarlo así Está lleno todo, estás aquí Está lleno todo, estás aquí Ya no me arriba